Música Bienvenidos a este espacio informativo del fin de semana en donde les estaré acompañando para llevar la mejor información de todos los hechos más relevantes a nivel municipal y departamental. Soy Luz América Tascón y a continuación los titulares. Habitantes de Barranca sellaron la vía principal del corregimiento, interrumpiendo la movilidad en son de protesta contra el alcalde de Palmira. Alcalde Jair Ortega Zamboni exigió en tono enérgico a las EPS e IPS del municipio brindar una atención de calidad a los usuarios. Alcaldía de Palmira convoca elección de representantes de las comunidades afro. La industria de licores del Valle aportó 114 mil millones de pesos a la salud, educación y recreación del departamento. Palmira contará con un sistema de bicicletas públicas brindando una alternativa sana y ecológica de movilidad. Autoridades de tránsito de Palmira ya han impuesto un total de 22 comparendos a vehículos de pasajeros intermunicipales que cometen infracciones a su paso por la ciudad. Los palmiranos podrán seguir disfrutando de diversas actividades artísticas que hacen parte de la agenda cultural que sigue vigente. Los habitantes de Barrancas sellaron la vía principal del corregimiento interrumpiendo la movilidad, protestando precisamente por la pavimentación de 3 kilómetros y medio de vía. Ellos afirman que fueron 3 mil millones de pesos los que se adjudicaron para esta obra, por lo que se envía un claro mensaje al alcalde de Palmira. Los habitantes del corregimiento de Barrancas cerraron las vías principales de este debido a que ellos afirman que la alcaldía les prometió la pavimentación de esta vía y hasta el momento no se les ha solucionado nada. En este momentico lo que estamos viendo de la comunidad del corregimiento de Barrancas, 3 mil millones que nos adjudicó la señora gobernadora en una reunión pública en el municipio de Palmira. Y estos 3 mil millones en estos momentos, el señor alcalde, el doctor Ortega Samboní, quien le hemos respaldado, quien se llevó nuestros votos de aquí, no nos da la cara para venir a decirnos, bueno, comunidad, aquí está la plata para pavimentarles el corregimiento. Ellos afirman que son más de 50 años con esta problemática, por lo cual extienden un mensaje al alcalde municipal. Aquí vamos a estar por tres días, estamos sábado, domingo y lunes y aquí nos estaremos hasta que el señor alcalde tenga la amabilidad, señor alcalde, doctor Ortega Samboní. Exigimos, doctor Samboní, que se haga presente nuestro corregimiento que tanto beneficio le ha aportado a usted para tenerlo en la alcaldía municipal hoy en día. Son aproximadamente 3 kilómetros y medio lo que exigen que se pavimenten, son 3 mil millones que esta comunidad espera, son 3 mil millones que esta comunidad expresa que se adjudicaron para la pavimentación de esta vía. El alcalde de Palmira, Jairo Ortega Samboní, exigió en tono enérgico a las EPS e IPS el municipio brindar una atención con calidad y oportuna a los usuarios. Al respecto, el mandatario indicó que no se puede esperar más tiempo ni seguir culpando al Sistema Nacional de Salud. Las EPS con afiliados en Palmira deben garantizar una atención oportuna y de calidad para los pacientes. Haremos estricto seguimiento y estaremos atentos a que eso se cumpla. De igual manera, el alcalde solicitó a la Secretaría de Salud Municipal enviar sendos oficios informando de las desatenciones e incumplimientos que afectan gravamente a los pacientes, a todos los entes de control como Fiscalía, Personería y Procuraduría General de la Nación. Por su parte, el secretario de Salud, Óscar Ipia López, manifestó que el alcalde hace ese llamado enfático a las EPS porque la realidad de la salud en Palmira refleja que las prioridades de las EPS no son las mismas de nosotros como autoridad sanitaria frente a las necesidades de la comunidad. Por eso hay que exigirles e intervenir, haciendo seguimiento de los casos. Además, vamos a notificar a los organismos de control porque las EPS manejan recursos que se tienen que invertir en el bienestar de los usuarios. El Ministerio de Justicia y del Derecho reconoció a nivel nacional el trabajo desarrollado hasta la fecha por la Casa de Justicia de Palmira, resaltando que esta institución ha ganado un lugar especial en el corazón de la comunidad a la que reciben de manera gratuita y en donde prevalece una atención oportuna y humanizada. El Ministerio de Justicia y del Derecho reconoce trabajo social efectuado por la Casa de Justicia de Palmira en charlas y capacitaciones relacionadas con prevención de conflictos en instituciones educativas y universitarias, además de la participación en programas que buscan prevenir el trabajo infantil. La trata de personas y otras problemáticas sociales que aquejan a la ciudad. El reconocimiento fue hecho en un artículo publicado en la página de Casas de Justicia de la publicación oficial de dicho ministerio. La información destaca que cada año son atendidas más de 6.100 solicitudes en esta entidad, que ofrece servicios de justicia formal y no formal a la población de los estratos 1, 2 y 3. El líder del proceso, José López, manifestó que, ante todo, se quiere brindar una atención muy humana y de gran sensibilidad con el usuario para que vea en nosotros una solución a su problema. Añade López, quien asegura que una de las prioridades es mantener una estrecha y constante comunicación con la población, acercando la justicia a cada rincón de la comunidad. En materia educativa, la Asamblea Departamental aprobó un proyecto a la Gobernación del Valle para fomentar la educación ambiental en el departamento, que busca favorecer a más de 3.000 niños de las instituciones educativas para que aprendan temas relacionados con la protección, preservación, conservación del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida. Este proyecto consiste en que 3.773 niñas y niños de instituciones educativas que hacen parte del área de cobertura, como es Calima, Arien, Cali, Palmira, El Cerrito, Huacarí, Buga y Tuluá. Vayan a nuestros centros operativos, que son el Parque Regional, el Vínculo, la Hacienda y el Paraíso, el Museo de Calima y Museo de Ciencias Naturales, y disfruten de una nueva experiencia, dijo Álvaro Rodríguez Morante, director de INSIBA. La idea es construir una cultura participativa en estos temas y fortalecer el conocimiento educativo ambiental en el departamento. Allí van a conocer todas las variedades de plantas, aves y fauna marina. Este proyecto es muy importante en el cual la señora gobernadora sigue incentivando la educación ambiental para las niñas y niños del departamento. Esta propuesta construye una cultura para el manejo sostenible del ambiente con las niñas de las instituciones educativas de la región. Nuevas estrategias en materia de seguridad y orden público se han puesto en marcha por parte de las autoridades en la costa pacífica nariñense debido al incremento de la criminalidad en esta conflictiva zona del país. La costa pacífica de Nariño sigue siendo la zona más violenta del departamento. En Tumaco y El Charco están disparados los asesinatos, según las autoridades. Lamentablemente, en la costa pacífica, lo que es la jurisdicción del municipio de Tumaco, la jurisdicción del Charco, lo que es Olaya Herrera, o que conocemos como Ocas de Satinga, son los tres municipios donde sí hemos tenido un incremento del homicidio. Durante estos últimos 20 días se ha logrado contener esa situación. Los trabajos de investigación criminal, todo el refuerzo que se ha hecho en la ciudad de Tumaco ha permitido contener la dinámica de crecimiento que venía sobre este ilícito. El alto mando policial entregó contundentes cifras de los municipios costeros de Nariño. En Tumaco tenemos un incremento superior a 25 casos. En lo que es El Charco y Bocas de Satinga, tenemos casos superiores en relación al año anterior y sobre el mismo periodo, 16 casos más de homicidio. Su comandante de la policía en el departamento dijo que la presencia de por lo menos 11 estructuras criminales y de narcotráfico sumadas a la presencia de grupos disidentes de las FARC, generan la crítica a la situación en la costa pacífica nariñense. A continuación vamos a unos cortes comerciales y ya regresamos. En la rebaja Droguerías y Minimárquez te damos más. Servicio para que te sientas muy bien. Comodidad, muchas formas para comprar. Surtido amplio y variado para ti y tu familia. Ofertas y descuentos todo el año. La rebaja más para todos. Centro de Diagnóstico Servimotos CDA. Servicio exclusivo para motos en revisión técnico-mecánica y emisión de gases. Con un tiempo de solo 10 minutos para la revisión. Contamos con la mejor atención e infraestructura para su comodidad. Calle 42, número 34B63. Versalles. Fornada continua de 7 y media a 6 de la tarde. Y sábados de 8 a 3 de la tarde. Centro de Diagnóstico Servimotos CDA. El mejor servicio exclusivo para su moto. Lo mejor de la vida viene del agua. Incluso la vida misma. AcuaOccidente. Una empresa sólida y moderna al servicio de la región. Con la mejor tecnología para ofrecer un servicio de excelente calidad. Con un equipo humano. Para el que usted es lo más importante. Que trabaja por la vida, por el medio ambiente y por la gente. AcuaOccidente. Entregamos lo mejor en cada gota. Legón Telecomunicaciones. Tu mundo sin fronteras. Su cable operador. Le da la bienvenida a Winsports. A su parrilla de programación. Sintoniza Winsports. En el Quindío. Canal 6. Valle Norte. Y Valle Sur. Canal 14. Y esperen más sorpresas de su cable operador. Legón Telecomunicaciones. Tu mundo sin fronteras. En Diesel. Captamos los sonidos hechos por algunos aparatos eléctricos. Y aunque nos resultaron inquietantes. Creemos que debemos compartir con ustedes. Gasto innecesario. Gasto innecesario. Lo anterior fue grabado de una nevera mal cerrada. Un televisor prendido que nadie veía. Un cargador que se quedó conectado. Y algunos bombillos en habitaciones vacías. Dejar la luz prendida también asusta. Desde Diesel. Distribuidora y comercializadora de energía eléctrica. Te invitamos a ahorrar. Consume solo la energía que necesites. Y cuida el medio ambiente. Realizar tus transacciones locales y nacionales es muy fácil con Supergiros. Estamos presentes en cada rincón de Colombia. Y contamos con amplios horarios para facilitarte la vida. Tus giros son más cómodos, rápidos y seguros. En solo cuestión de segundos. ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiros. Es para nosotros un orgullo llevar a su mesa la sazón que nos heredaron nuestros padres en el restaurante Ricuras. Son más de 40 años de tradición. Sirviendo los mejores platos colombianos a Palmira, Valle del Cauca y visitantes de todo el país. En el restaurante Ricuras puede disfrutar de toda la culinaria que olla a la carga. Además de nuestro exquisito servicio ejecutivo. Servicio a domicilio a los teléfonos 270-0673 y 272-3272. Calle 30, número 3216, Palmira. Muy importante porque estamos aportando al medio ambiente. Para que no se contamine más nuestro gran río Cauca. El apoyo de la CBC con 33 mil millones de pesos es muy significativo. Unos destinados a la construcción de los colectores importantes que recogen aguas residuales en el sector de Cali Alto, de Sesquicentenario y el colector final que va a la Petar. Empezamos desde el año pasado, la CBC nos aportó los diseños, el ICA nos dio un terreno, ya tenemos las escrituras y ahí se va a hacer la Petar. Estamos trabajando coordinadamente, armónicamente con el municipio para lograr estos resultados favorables para el medio ambiente. Cisas por Palmira vale la pena proteger. Descubre los días especiales en Supermercados Cañaveral. Descuentos todos los lunes con la Isla de Remates. Un día con toda la frescura en miércoles de finca. Los productos del campo a un mejor precio. Un día especial es ofrecerte lo que necesitas para un fin de semana con mucha emoción. Viernes de fiesta, todo lo que necesitas para tu celebración. Días especiales Supermercados Cañaveral. Tiene todo para su hogar. Cali, Palmira, Buga, Tuluá, Villa Gorgona. Si hay una problemática en su barrio o tiene una denuncia en CNC Noticias, lo escuchamos. CNC, el enlace de las noticias. Restaurante Come, pues. Deliciosos almuerzos ejecutivos todos los días. Ofrecemos el más amplio y variado menú de la gastronomía nacional. Deguste además de nuestros suculentos desayunos. Restaurante Come, pues. Carrera 22, número 3017. Servicio a domicilio al 316-425-2114. O al 315-325-2041, Palmira. Continuamos con más información. Entre otras noticias, el pasado domingo fue rescatado en Amayme el cuerpo sin vida de una menor de dos años que había caído 24 horas antes a la quebrada La Tigresa en el corregimiento Uji del municipio de Cerrito. Según informó Fermín Alberto Mina, director de la Oficina de Gestión de Riesgo del Cerrito, el sábado hacia la una de la tarde, se presentó el trágico caso cuando la pequeña, en compañía de su padre, Miguel Ángel Herrera, había salido a esperar a un lado del camino en la vía Tenerife a su madre, Lady Joana Paja, que venía de la ciudad en una chiva. La familia explicó que se dedicaba a las labores del campo y vivía en la finca del horno, en la vereda La Esperanza Corregimiento de Uji, en el Cerrito. Ellos viven a cerca del kilómetro y medio de la hidroeléctrica de captación de Amayme. El padre cuenta que bajó en la motocicleta en compañía de la hija a esperar a su esposa. En un momento sintió ganas de orinar y le dijo a la pequeña que lo esperara. Él dice que solo se alejó dos metros, pero cuando regresó no encontró a la niña, así que se devolvió por el camino que llevaba a la casa, pero tampoco la vio. Entonces regresó a buscarla por la quebrada que estaba a unos 4 o 5 metros de donde la dejó y bajó al río Amayme, pero al ver que no aparecía dio aviso al ejército que estaba en la zona y a la comunidad y empezó la búsqueda, señaló el funcionario. Sin embargo, a pesar de que el ejército y bomberos de Palmira lo buscaron hasta las 6 de la tarde, ese día no se logró ningún resultado. Por eso este domingo, desde primeras horas de la mañana, se reiniciaron las labores de rescate en conjunto con la Defensa Civil de Buga, Ginebra y El Cerrito, y el apoyo de las oficinas de gestión de riesgo de Palmira y El Cerrito. La búsqueda sostuvo Mina, se concentró en los alrededores de la represa teniendo en cuenta que si el río Amayme la arrastró, ellas podrían encontrarse allí. Con la autorización de los padres se abrieron las compuertas de la hidroeléctrica y efectivamente allí fallado el cuerpo sin vida de la pequeña. Es algo muy triste, pues era solo una niña, su familia está destrozada y todos los que participamos en la búsqueda también hemos quedado muy golpeados. Sobre allí Mina. El pasado 24 de noviembre, la Alcaldía de Palmira convocó a la elección de representantes de las comunidades afro que se llevó a cabo en el Teatro Materón. El alcalde de la Ortega Zamboní, a través de la Secretaría de Integración Social, convoca por segunda vez a la elección de la Mesa de Concertación de las Comunidades Negras, Radiciales y Palenqueras del municipio para elegir a los representantes de cada uno de los estamentos. El próximo viernes 24 de noviembre a las 4 de la tarde, en el Centro Cultural Guillermo Barney Materón, en la misma fecha, se elegirá el secretario de la Mesa de Concertación. Gustavo Adolfo Alboleda, asesor de Asuntos Técnicos del municipio de Palmira, explicó que es importante contar con la participación de sus sectores de población en la construcción de políticas y proyectos que se aprueban para beneficiar a las comunidades negras. El objetivo que se ha trazado la alcalde de la Ortega Zamboní es construir proyectos sociales afro, pero de manera colectiva, donde todos tengan participación en las decisiones. Alrededor de 114 mil millones de pesos aportó la industria de licores del Valle a la Salud, Educación y Recreación del Departamento en transferencias acumuladas de enero del 2016 al 30 de septiembre del 2017, según lo dio a conocer el gerente de la entidad, Mario Andrés Rivera. El funcionario precisó que el aporte para el año 2016 significó un avance del 49% y para el acumulado del cuatrenio, que tiene una meta de 389 mil millones. Hemos alcanzado la cifra de 114 mil millones, que es parte de la meta para los cuatro años del gobierno departamental, y seguimos trabajando para que este fin de año podamos alcanzar la meta trazada, que es de orden de los 2 mil millones, dijo el gerente de la industria licorera del Valle, Mario Andrés Rivera. Asimismo, el funcionario dijo que la industria continúa trabajando con los nuevos mercados para la venta de los productos de la licorera y seguirle aportando a la salud y la educación del Valle. Estamos dinamizando de nuevo los mercados de España, en Holanda, tenemos una propuesta para potencializar nuestro ron marqués. Hay proyectos en Estados Unidos, Centroamérica y estaremos muy en la costa norte de Colombia y la capital de la República, donde se están haciendo los convenios. La meta de la licorera es conquistar más mercados y aumentar las ventas posicionando el aguardiente y el ron marqués en diferentes departamentos de Colombia y a nivel internacional. Con más recursos para inversión, la Asamblea aprobó el presupuesto del departamento para el 2018, aforado en 2 billones 27 mil millones de pesos. La Asamblea del Valle aprobó en tercer debate el presupuesto del departamento para la vigencia fiscal 2018, aforado en 2 billones 27 mil millones, el cual cuenta con un incremento de 7 mil millones en el plan de inversiones, producto de los reajustes y revisión que le hizo cada uno de los diputados al proyecto de ordenanza, afirmó la directora de Hacienda, María Victoria Machado. Con el presupuesto definitivo aprobado, el gobierno del Valle dará inicio a los trámites de ley para continuar con el proceso de ejecución, que incluye, entre otras, inversiones, obras e infraestructura vial y programas en educación, salud y deporte, indicó la funcionaria. Machado aseguró que para este año se plantea la adjudicación de la doble calzada Cali Candelaria, que es una de las principales inversiones que hará el departamento. Son alrededor de 96 mil millones los que vamos a trabajar en ese sector, eso nos tiene muy contentos porque este proyecto va a por fin ser una realidad. También vamos a trabajar en el tema de la salud para disminuir la mortalidad y seguimos apoyando la educación, que es uno de los temas más vulnerables. Directora de Hacienda dijo que todas esas inversiones que ha venido proyectando el gobierno seccional, el Valle tendrá un florecimiento a partir del año 2018. En lo corrido del mes de noviembre, las autoridades de tránsito de Palmira han impuesto 22 comparendos a vehículos de servicios públicos de pasajeros en las líneas urbanas e intermunicipales, en las vías de acceso y a su paso por la zona urbana, según lo dio a conocer el secretario de Tránsito, Jorge Enrique Calero Caicedo. El secretario de Movilidad, Carlos Calero, informó que la Secretaría de su cargo ha realizado múltiples operativos de control a los buses de pasajeros atendiendo una medida solicitada por el alcalde para velar por la seguridad vial de los pasajeros y de la comunidad en general. Por ello, han sido dispuestos distintos puntos móviles de control en las vías de ingreso a la ciudad y corredores de paso obligado por Palmira, con un preocupante balance de infracciones donde son recurrentes los buses que toman las rutas no autorizadas o simplemente violan las normas mínimas vigentes para esta movilidad de transporte. El titular de la Secretaría de Tránsito, Calero Caicedo, anunció que esos operativos se intensificarán al combinar el mes de noviembre y durante la época decembrina, debido a la preocupación que existe por parte de las autoridades para velar por la seguridad vial de los pasajeros. De igual forma, la ola invernal ha venido afectando los demás departamentos de su occidente colombiano. En el caso de Nariño, la infraestructura vial del norte de este departamento ha sido golpeada por deslizamientos de tierra y pérdida de la banca. Las fuertes lluvias que se registran en Nariño han generado algunas emergencias en las vías, según la Secretaría de Infraestructura de esta región del país. Bueno, seguimos en el mantenimiento, estamos organizando la parte del norte, es la parte que ha estado más afectada, ha habido taponamientos en la parte de San Pablo hacia Florencia, Banco de Maquinaria ha estado pendiente de eso, la semana pasada se hizo los desalojos de todos los derrumbes, en este momento estamos trabajando en la parte de la cabaña, en la cruz y también en el Puente Quiña se tuvo unos pequeños derrumbes que esta mañana, con la colaboración de la Alcaldía de San José de Albán, se pudo evacuar y en este momento hay un tránsito normal, seguimos trabajando en la parte de Chachahui, iniciamos esta semana a hacer unos trabajos de mantenimiento rutinario en lo que es San Donán, Cuya, en la parte de la Florida y Mayasquer, en la puerta del municipio de Cumbal. El funcionario dijo que la maquinaria que posee la Administración Departamental no suple la necesidad ante las continuas emergencias, por eso se apela a los esfuerzos de los municipios y el INVIAS. Es difícil y en este momento pues atendemos las emergencias, las prioritarias, las de gran magnitud y lo que estamos tratando es de organizar, de hacer esos mantenimientos rutinarios. Las fuertes lluvias lo que nos ocasionan es simultáneamente eso, en este momento hay unas 15 máquinas que hacen unos tres frentes de trabajo para atender y las estrenamos dividiendo una en la parte occidente, otra en el sur y otra en el norte para tratar de atender o tenerlas lo más inmediato posible. Acabamos de recibir un reporte en la parte del municipio de Córdoba de seis pequeños derrumbes entre la parte de la cabaña a Llorente, donde ya lo estamos programando para poderles ayudar y en coordinar con la alcaldía de Córdoba. Los trabajos de rehabilitación se ejecutan de manera simultánea. La Secretaría asegura que se realizan esfuerzos adicionales para solventar las emergencias. Durante este fin de año, la Casa de la Cultura de Tuluá empezará a realizar las clausuras de los programas que viene manejando. Para este 22 de noviembre, las internas de la cárcel de Tuluá tendrán su presentación en el auditorio de esta entidad. Con las orquestas que estamos dándole clase en la cárcel, esperamos que nos acompañe toda la comunidad, van a ver también las niñas vivientes y muchos otros espectáculos que vamos a presentar en ese día. La presentación de la Orquesta de las Reclusas es una muestra del trabajo de resocialización que se viene trabajando con esta población, que busca en el arte y la cultura un espacio para ocupar su tiempo mientras pagan la condena. Eso se va a hacer en el auditorio de la Casa de la Cultura, el horario es a las 2 de la tarde. Estamos invitando a todos ustedes para que vengan y se den cuenta el trabajo que se hace a través del Departamento de Arte y Cultura en el INPEC, donde hacemos un trabajo con todas las reclusas y hacemos folclor, hacemos teatro, hacemos música. Ha sido maravilloso. Esperan todo el tiempo, 7 o 8 meses para poder venir a la presentación, porque en estas presentaciones vienen y está la familia, están los amigos, vienen y pueden tener la oportunidad ellos de verlas actuar. Entonces para ellos es como un premio, como un aliciente de esa reclusión venir a dar estas obras de teatro acá. La invitación es para que todos los tulueños las acompañen este 22 de noviembre en el Auditorio de la Casa de la Cultura Enrique Uribe Guay de Tuluá. El 22 de noviembre a las 2 de la tarde en el Auditorio de la Casa de la Cultura. Lo estamos esperando a todos ustedes para que las acompañen y para que se den cuenta el trabajo que está haciendo el Departamento de Arte y Cultura con las reclusas del municipio de Tuluá. La entrada será totalmente gratis y desde las 2 de la tarde se espera dar inicio con esta muestra artística. El cuerpo de bomberos que sirve a la ciudad de Andalucía le están pidiendo a su administración municipal que aumente la sobretasa a la gasolina, pues argumentan que los recursos que reciben en la actualidad son insuficientes para su sostenimiento. Justamente hablando de emergencias, los bomberos de Andalucía piden a la administración municipal que les haga un incremento en la sobretasa a la gasolina. Según ellos, lo que reciben actualmente no les alcanza para el mantenimiento de los equipos y para todas las actividades que ellos realizan 24 horas al servicio de esta comunidad. Son múltiples los servicios que los bomberos de Andalucía prestan en esa localidad las 24 horas, razón por la que solicitan incremento en recursos. El cuerpo de bomberos de Andalucía en este momento es un cuerpo de bomberos que tiene muchas necesidades en el sentido de que tenemos que tener una disponibilidad de acuerdo a las leyes. Esas disponibilidades se registran y se deben de tener las 24 horas, los 7 días a la semana y pues esto cuesta un dinero. También tenemos los servicios de contraincendio, inundaciones sísmicas y todo lo relacionado con los SOAP y los que es atención prepositalaria con las personas de escasos recursos que sacamos de los barrios, o sea con problemas, con problemas de infartos, con problemas de ACV, infartos cerebrales, pues todo esto fracturado en el colegio. Esto lo presta el cuerpo de bomberos en este momentico, pero se necesitan recursos. El alcalde de Andalucía ha presentado un proyecto de acuerdo para incrementar la sobretasa en beneficio de los bomberos. Te fuimos y presentamos el proyecto, ellos están estudiándolo. El 28 de noviembre nos darán su aprobación de acuerdo pues a lo que ellos estimen. Esperamos que sea de pues un aumento significativo para que el cuerpo bombero siga trabajando y siga teniendo implementos. ¿Por qué? Porque es que en este momento tenemos implementos de hace 10 años, de hace 10 años y ya pues digamos que los tramos, lo que es los equipos de acercamiento, los equipos de respiración autónoma ya están quedando obsoletos, entonces tenemos que renovarlos. Los recursos actuales por sobrepasas son del 0.5 y los bomberos aspiran a que ascienda al 1, que traduce mayores ingresos para la institución bomberí. Recursos por sobretasa que es el 0.5 por mil, ese nos presenta 125 millones de pesos al año. El señor alcalde hace proyectos de acuerdo, hizo un proyecto donde nos lo dio por 50 millones de pesos, o sea son 175 millones de pesos en este momentico, esa es la sobretasa que percibimos anualmente. Pero nosotros pasamos un presupuesto que creo que en este momento nos da 638 millones de pesos, que ahí tenemos que llegar. ¿Por qué? Porque es que el pueblo de Andalucía ha crecido demasiado, o sea ya no es el mismo pueblito de antes con los mismos 17 mil habitantes. Se espera que el próximo 28 de noviembre haya una respuesta de parte del Consejo sobre esa propuesta para el beneficio de los bomberos de Andalucía. A continuación conoceremos pronósticos del clima para el fin de semana. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos con la mejor información. En la rebaja, droguerías y minimárquets te damos más. Servicio para que te sientas muy bien. Comodidad, muchas formas para comprar. Surtido amplio y variado para ti y tu familia. Ofertas y descuentos todo el año. La rebaja más para todos. Legón Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras, su cable operador, le da la bienvenida a Winsports a su parrilla de programación. Sintoniza Winsports en el Quindío, Canal 6, Valle Norte y Valle Sur, Canal 14. Y esperen más sorpresas de su cable operador. Legón Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras. Lo mejor de la vida viene del agua. Incluso la vida misma. AcuaOccidente, una empresa sólida y moderna al servicio de la región. Con la mejor tecnología para ofrecer un servicio de excelente calidad. Con un equipo humano, para el que usted es lo más importante. Que trabaja por la vida, por el medio ambiente y por la gente. AcuaOccidente, entregamos lo mejor en cada gota. Revisando la legalidad no está permitido dar un uso del suelo para extracción de material de arrastre de los ríos. Y en este caso Río Maimén. No está permitido. Está prohibido. Revisamos el POT. Tampoco está permitido. Revisamos el PONS, que es el plan de ordenamiento de la cuenca hidrográfica del río Nima, que está por encima de la norma del POT. También aparece prohibido este sector, donde esta empresa está solicitando ese permiso de licencia ambiental. Tiene otras consecuencias naturales, ambientales, sociales y económicas que perjudican dar este permiso. Considero que la CBC debe ser prudente. No hay norma que lo justifique. Así tenga título minero por la Agencia Nacional de Minería. Pero si no se le da la licencia ambiental, nosotros no lo vamos a permitir. En Diesel, captamos los sonidos hechos por algunos aparatos eléctricos. Y aunque nos resultaron inquietantes, creemos que debemos compartir con ustedes. Gasto innecesario. Gasto innecesario. Lo anterior fue grabado de una nevera mal cerrada, un televisor prendido que nadie veía, un cargador que se quedó conectado y algunos bombillos en habitaciones vacías. Dejar la luz prendida también asusta. Desde Diesel, distribuidora y comercializadora de energía eléctrica, te invitamos a ahorrar. Consume solo la energía que necesites y cuida el medio ambiente. Realizar tus transacciones locales y nacionales es muy fácil con Supergiros. Estamos presentes en cada rincón de Colombia y contamos con amplios horarios para facilitarte la vida. Tus giros son más cómodos, rápidos y seguros en solo cuestión de segundos. ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiros. Restaurante Come, pues. Deliciosos almuerzos ejecutivos todos los días. Ofrecemos el más amplio y variado menú de la gastronomía nacional. Deguste además de nuestros suculentos desayunos. Restaurante Come, pues. Carrera 22, número 3017. Servicio a domicilio al 316-425-2114 o al 315-325-2041, Palmira. Si hay una problemática en su barrio o tiene una denuncia en CNC Noticias, lo escuchamos. CNC, el enlace de las noticias. En CNC Noticias cambiamos nuestra manera de contar los acontecimientos para hacer el enlace de las noticias. CNC Noticias, lunes a viernes, 8 de la noche, por CNC, tu canal. Descubre los días especiales en Supermercados Cañaveral. Descuentos todos los lunes con la Isla de Remates. Un día con toda la frescura en miércoles de finca. Los productos del campo a un mejor precio. Un día especial es ofrecerte lo que necesitas para un fin de semana con mucha emoción. Viernes de fiesta, todo lo que necesitas para tu celebración. Días especiales Supermercados Cañaveral. Tiene todo para su hogar. Cali, Palmira, Buga, Tuluá, Villa Gorgona. CNC a través de las redes sociales te lleva a la mejor información de nuestra ciudad y del mundo. Síguenos en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Y continuamos con más información. Y esas son buenas noticias. Palmira contará con un sistema de bicicletas públicas con el que se espera que mejoren los indicadores de movilidad a través de un transporte amigable con el medio ambiente, tal y como ya ven ocurriendo con el transporte público colectivo. El sistema de bicicletas públicas que lidera la alcaldía de Palmira será socializado con todos los actores de la movilidad tomando como partida la reciente presentación ante empresarios de transporte colectivo quienes lo ven como una oportunidad que les permitirá integrar las bicicletas con su sistema de transporte y el consorcio Tupal, aportando el medio ambiente y el mejoramiento de la movilidad. El asesor de tránsito Herminzo Nortizoto, en reunión donde asistieron representantes de Transportes Montebello y el consorcio de transporte unificado de Palmira, expresó que con el sistema de bicicletas públicas mejorarían los indicadores de movilidad a través de un transporte amigable con el medio ambiente, como viene ocurriendo con el transporte público colectivo. Recientemente, la alcaldía de Palmira, acompañada por el secretario de Tránsito, el secretario general y su asesor de Tránsito, dieron a conocer con el sistema de bicicletas públicas consistente en instalar una red de estaciones de zonas de alta densidad demográfica, centros comerciales, lugares turísticos educativos, culturales y de servicios para fomentar el uso de las bicicletas como alternativa de transporte. Este sistema, en sus tres fases y 18 estaciones de servicio gratuito, integraría la zona sur, norte y oriental con el centro de Palmira, logrando un sistema de movilidad saludable, segura y sustentable. Este sistema creará una movilidad que ayude a contrarrestar las congestiones vehiculares, mermar la accidentalidad que aporta el medio ambiente y genera las condiciones óptimas para el uso masivo de las bicicletas, tratándose de que dicho vehículo esté en deterioro y genera falta de identidad ciudadana. Positivo ha sido el balance de la policía en Palmira. Aproximadamente 954 capturas se han realizado en lo corrido de este año. Además, el mayor general William Salamanca destacó los operativos desarrollados en la Villa de Las Palmas. El comandante de la región, mayor general William Salamanca, dio un balance positivo de los operativos que se han realizado en los últimos días en Palmira. En las últimas horas hemos registrado 90 capturas de personas que han querido quebrantar la ley. Y cuando se quiere quebrantar la ley en este país, aquí hay una fuerza pública, una policía, unas autoridades trabajando juntos y juntas para llevar a estas personas ante la justicia. Porque hemos capturado aquí a 90 personas, unos dedicados a distribuir estupefacientes, otros a cometer homicidios, otros a cometer hultas residencias. Es más, en esta gran operación se han desarticulado 15 bandas delincuenciales dedicadas a delitos como los que acaba de mencionar. Asimismo, el mayor destacó que durante este año no se han evidenciado hechos de secuestro. Pero también es importante destacar que en ese trabajo de la policía, nuestro alcalde, la fiscalía, las personas de ahí en de Palmira han permitido entonces, o nos permiten entonces contarle a la comunidad de estos resultados muy importantes. No hemos tenido en Palmira ningún caso de secuestro este año, importante destacarlo. La extorsión se ha reducido en un menos 39%, las lesiones comunes en un menos 19%. Hago un énfasis aquí. El Código Nacional de Policía y Convivencia es un código que busca la armonía, la convivencia y la resolución de conflictos de manera pacífica. Y aquí ya Palmira empieza a dar ejemplo de buen comportamiento. Porque cuando sensibilizamos a los palmireños para aplicar el código, para que lo conozcamos, es básicamente esto, que no haya riñas, que no haya lesiones, que no haya, o que se resuelvan los conflictos de manera pacífica. Y aquí la reducción va en un menos 19%. Los operativos en la Villa de Las Palmas continuarán. ...institucional de parte del director general, ministro de Defensa, y el compromiso con la alcaldía, con la gobernadora, con Palmira. También es importante destacar el apoyo de la gobernadora del departamento. Vital ha sido la gobernadora en cada escenario donde la policía hace presencia. Tanto en ciudades como Palmira, como en aquellos corregimientos, un trabajo mancomunado cercano, donde también ese apoyo se da de manera logística financiera. La gobernación del Valle del Cauca garantizará que un total de 800 pequeños productores agrícolas del departamento puedan acceder a créditos con el Banco Agrario con miras a mejorar sus condiciones de productividad. Bueno, hoy nosotros estamos firmando un convenio con el Banco Agrario y lo que buscamos con este convenio es que haya más posibilidades para los campesinos y para el sector agrícola, sobre todo los pequeños, acceso al crédito con el Banco Agrario. ¿Y para qué? Para que ellos puedan complementar en un proyecto que nosotros estamos haciendo, que es el Plan Frutícola, donde los vamos a apoyar en toda su cadena productiva, pero que, por supuesto, se necesita que ellos también hagan créditos para poder lograr mejorar su empresa y así de esa manera crecer y tener mejores condiciones de vida. Este beneficio será otorgado en créditos a más de 800 pequeños productores del Valle del Cauca, teniendo como codeudor al departamento. El Banco Agrario les da de garantía el 80% y la gobernación le da el 20% de garantía. ¿Eso qué quiere decir? Que si la persona hace un crédito no va a tener necesidad de estar buscando de codeudor, fiadores u otras cosas, sino que se le presta mucho más fácilmente, tiene acceso fácil al crédito porque tiene un fondo de garantías que lo está financiando el Gobierno Nacional con el Gobierno Departamental. Es un paso en la dirección correcta. En la gobernación del Valle están haciendo bastantes esfuerzos por el campo Vallecaucano, están utilizando recursos de regalías para apoyar el tema frutícola del Valle del Cauca, están ayudando en Buenaventura con temas de pesca. Nosotros como entidad financiera especializada en el campo, lo que podemos es vincularnos a esta causa, ¿cierto? Este es un esfuerzo que lo fundamentamos en los recursos que ellos nos dan para que le ayuden al pequeño productor a estar garantizado en ese 20% que no alcanza a cubrirle finagro y de hecho entonces no tener que salir a buscar un codeudor, ni a hipotecar nada, ni a pignorar un carro, etc. Ya con esto los créditos quedan avalados al 100% y con ese direccionamiento que da la gobernación, porque ellos son los que escogen a quién le dan ese aval, nosotros analizamos la operación de crédito que es mucho más fácil aprobarla si está avalada al 100%. Todo esto es enmarcado en el plan frutícola que tiene el Valle del Cauca y es un nuevo impulso económico que se consolida como la apuesta del gobierno departamental para potenciar a los pequeños y medianos productores agrícolas del valle y generar desarrollo social y económico en la zona rural de los 42 municipios del departamento. Esos 350 millones de pesos nos permiten movilizar 13 mil millones. Cuando se agoten los 13 mil millones de pesos evaluamos a ver que ojalá toda la gente nos haya pagado a ver si podemos hacer un otro sí y colocar más recursos. La Agenda Cultural 2017 sigue vigente. Los palmiranos aún están a tiempo de disfrutar de inolvidables obras teatrales y demás temas artísticos. La Agenda Cultural Palmira 2017 sigue aún vigente para que los palmiranos degusten del arte de la ciudad. Una agenda que es posible gracias a Jairo Ortega Zambonía, alcalde, a los artistas, gestores y creadores del municipio de Palmira, quienes han creído en la gestión de la Secretaría de Cultura y que juntos estamos haciendo una agenda inolvidable. Como son tantos los eventos, mi invitación como secretario es a que se agenden a través de los medios oficiales, la página web de la alcaldía, de la secretaría, estamos en las redes sociales como Secretaría de Cultura Palmira, tanto en Facebook como en Instagram, y diariamente estamos publicando toda esta dinámica de esta revolución artística y cultural que tiene el municipio para la presente vigencia fiscal. Son eventos totalmente gratuitos e incluyentes. Estamos llegando a los diferentes barrios, corregimientos, a las veredas, estamos no solamente haciendo espectáculos puestos en escena, sino también abriendo la brecha del conocimiento a través de nuestras bibliotecas públicas, de los procesos de formación artísticos, de la Escuela Municipal de Arte, Casa de la Cultura Ricardo Nieto. En su mayoría los eventos son gratuitos, algunos tienen un costo, pero son costos mínimos porque subsidiamos gran parte de ellos. Tener un espectáculo operístico en el municipio, donde participan un gran número de artistas, pues es algo que es bastante oneroso y que es posible gracias a que estos grandes artistas también creen en la gestión y quieren venir a Palmira. Palmira ya se encuentra en el radar cultural a nivel nacional, diferentes artistas de todo el país quieren venir a Palmira. Este sábado se culminará la muestra final de un taller en donde se capacitó a niños y jóvenes. Este sábado vamos a tener la muestra final de un taller, un taller donde estuvimos capacitando a niños y jóvenes desde cero, niños que llegaron sin ninguna experiencia aquí a la caseta comunal del barrio El Prado y tuvimos también algunos espacios en la Casa de la Cultura y en el Centro Cultural Guillermo Barney, capacitándolos con toda la parte artística, teatral y circense. Y este sábado desde las 5 y 30 de la tarde vamos a estar frente al Centro Comercial Villa de las Palmas, en la peatonal, entre carreras 26 y 27, con nuestra obra de teatro, no sabes de lo que te pierdes. La alcaldía municipal de Palmira, en conjunto con la Secretaría de Cultura, realizaron el acto de entrega de diversos instrumentos musicales destinados a la Escuela Municipal de Arte EMA, que viene formando los nuevos talentos de la música en la Villa de las Palmas. El pasado miércoles, en la Casa de la Cultura Ricardo Nieto, lugar donde se gestan los nuevos talentos de la música y otras manifestaciones artísticas, se llevó a cabo el acto de entrega de instrumentos musicales de formato sinfónico. El alcalde de los palmiranos, Jair Ortega Zamboní, quien siempre ha estado en sintonía con las manifestaciones artísticas, habló sobre cómo ha sido el apoyo de la actual administración al campo de la música y también del deporte. Por su parte, Andrés Felipe Valencia, Secretario de Cultura del municipio de Palmira, dio a conocer que gracias a una alianza entre la Alcaldía y el Ministerio de Cultura, ha podido lograrse la consecución de estos instrumentos musicales de tipo profesional. Son instrumentos de primera línea, de primera calidad, y bueno, estamos muy complacidos de poder fortalecer la puesta en escena con esta calidad de instrumentos que a partir de hoy, y gracias a la gestión de nuestro alcalde, llegan a nuestro municipio. De igual forma, el Secretario de Cultura hizo énfasis en el buen nivel que ha puesto a la Escuela Municipal de Arte de Palmira como una de las mejores del país. Estamos dentro de las mejores escuelas de música del país, eso lo ha ratificado el Ministerio de Cultura a través de su asesor, de Carlos Calvache, el maestro asesor de la Dirección de Arte del Ministerio de Cultura, y eso nos llena de orgullo y nos pone retos importantes para el 2018, porque debemos continuar por esta senda y seguir siendo líderes en el país en estos procesos de educación artística. El cuerpo docente también ha manifestado la alegría y satisfacción por la llegada de estos instrumentos. Al respecto, Mónica Viviana Mejía, profesora de la Escuela Municipal de Arte, nos contó la satisfacción que esta entrega les genera. Pues para nosotros es gratísimo, es una felicidad realmente, porque estábamos necesitando estos instrumentos para el apoyo que necesitamos para la banda sinfónica, que realmente es un sueño de ciudad que tenemos en realidad. Con estas acciones, la Administración Municipal de Palmira ratifica su deseo de cimentar bases sólidas en los más jóvenes, promoviendo el sano esparcimiento y alimentando un noble espíritu que nace desde el arte y la cultura. En Palmira se capacitan 32 mujeres platoneras con el fin de mejorar su calidad de vida. Las platoneras de la ciudad de Palmira han sido capacitadas en Villa de las Palmas con el fin de implementar acciones para reconocer, restituir, respetar y proteger los derechos individuales y colectivos de las comunidades afros de la ciudad. Gustavo Arboleda, profesional especializado en la Secretaría de Integración Social, nos comentó acerca de este proyecto y en qué consiste. Bajo el liderazgo de nuestro alcalde de Geroteca San Boní, se adelanta un proyecto muy innovador con las platoneras ubicadas en el municipio de Palmira, el cual son específicamente, este proyecto es un piloto con las que están ubicadas en el centro. En total son 32. A ver, nosotros quisimos potencializar lo que ellos hacen día a día, de pronto en ocasiones, no solamente la venta del Chontagro, sino orientando a la gente, el turista que llega al centro. Entonces, a través de un proyecto de emprendimiento con enfoque étnico, quisimos desarrollar un proyecto donde ellas se convierten en orientadoras turísticas. En alianza con el Sena, estamos realizando unas capacitaciones en servicio al cliente, mercadeo, economía básica, manipulación de alimentos, y con la administración municipal estamos dando unas capacitaciones en turismo, para que ellas sepan orientar a una persona cuando llega al centro. Adicional a eso, pues, la alcaldía de Palmira, al final de este proyecto, en el mes de diciembre, va a entregar unas unidades productivas, que consta de un carro diseñado por el Sena, en acero y nociales, el cual se les va a entregar, que va a tener un impacto visual muy positivo, y va a generar un impacto social, y a la economía de ellas y a la ciudad, porque va condicionado con un uniforme, con todo un concepto que las vamos a ver muy diferentes en el centro. Estas capacitaciones finalizan en el mes de diciembre, que se cuentan con alianzas con el Sena, que junto a ellos, se le están realizando capacitaciones de mercadeo, servicio al cliente, economía básica y manipulación de alimentos. Esto será algo muy positivo, y que esas mujeres sean un componente de los cambios que se están produciendo en la ciudad. Tuvimos la oportunidad también de hablar con Mauricio Galán, director del turismo de la alcaldía de Palmira, que nos contó acerca de estas capacitaciones. Muy bonita oportunidad que tiene esta administración municipal de mostrar la cara amable de Palmira. Estamos ya en todo el tema de capacitación con estas representantes de la comunidad negra de nuestra ciudad, quien el alcalde, el doctor Jairo Ortega, ha hecho un ejercicio muy bonito de impulso y apoyo en el tema de emprendimiento. Ellas van a tener unas condiciones óptimas para el desarrollo de su labor, y mostrando la cara amable de Palmira. Entonces, es una intención de esta administración fortalecer todos estos emprendimientos, apoyarlos, y brindarles un espacio de las mejores condiciones para el desarrollo de su importante actividad. Las platoneras manifiestan que se encuentran muy agradecidas, ya que se les está brindando esos espacios y programas integrales para mejorar su calidad de vida, en donde toda la administración municipal las ha apoyado bajo la dirección del alcalde, Jairo Ortega Zamboní. El SENA inauguró este jueves en la ciudad de Palmira un moderno complejo para impulsar el desarrollo de la biotecnología industrial en el Valle del Cauca, además del suroccidente de nuestro país. Un laboratorio de biotecnología molecular y seis plantas piloto que componen la nueva unidad que beneficiará tanto la formación de aprendices como a las empresas de nuestra región. El evento del día de hoy es el cierre de todo un evento que se hizo durante dos semanas en el centro, donde hemos expuesto todos los resultados de los trabajos en estos últimos tres años, y específicamente el de hoy es la presentación de nuestro patio de plantas biotecnológicas y laboratorios de biotecnología. Se lo estamos presentando a los empresarios, a las instituciones de educación superior a universidades y a los otros CENAS del país. Les estamos presentando este patio de plantas en el que hemos invertido más de dos mil millones de pesos con el objetivo de que ellos conozcan qué procesos podemos hacer aquí y que los aprovechen, que las empresas vengan a hacer sus procesos de investigación aplicada, sus procesos de innovación de producto y que las universidades puedan venir a hacer sus prácticas también aquí a las instalaciones del SENA para trabajar en conjunto. Eso es algo importante que estamos trabajando con universidades. La moderna infraestructura entregada oficialmente por la entidad en la Villa de las Palmas tuvo un costo superior a los dos mil millones de pesos. Y tanto el director de la regional Valle del SENA, César Albeiro Trujillo Solarte, como el subdirector del Centro de Biotecnología Desindustrial, CBI Palmira, Jonathan Figueroa Hidalgo, encabezaron la ceremonia de inauguración. A través de la estrategia CENOVA, el SENA tiene una convocatoria para empresarios que quieran innovar. Este año, a nivel pacífico, o sea, en los departamentos de Chocó, Valle, Cauca y Nariño, se aprobaron siete proyectos. De esos siete proyectos, dos fueron para el Centro de Biotecnología de Palmira. Ahí tenemos a Dida Control y a Levapam. Entonces tenemos dos proyectos aprobados de siete en los cuatro departamentos. Eso fue un gran porcentaje. Eso ve que tenemos buena credibilidad ante los empresarios. Y también con las universidades. Ya tenemos convenio con ICESI, con Autónoma, con la Universidad Nacional, para que sus magistras y sus doctores vengan a hacer procesos de investigación y transfieran ese conocimiento a nuestros aprendices. Aproximadamente 1.700 aprendices por año en la formación titulada y semilleros de investigación se beneficiarán con la unidad tecnológica entregada oficialmente en la ciudad de Palmira. Y también se espera que unas 80 empresas de la región reciban sus diversos beneficios. De esta manera, el Sena sigue invirtiendo en la modernización de su infraestructura y su tecnología para el beneficio del Valle del Cauca y del país. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos. En la rebaja, droguerías y minimárquets te damos más. Servicio para que te sientas muy bien. Comodidad, muchas formas para comprar. Surtido, amplio y variado para ti y tu familia. Ofertas y descuentos todo el año. La rebaja más para todos. Lo mejor de la vida viene del agua. Incluso la vida misma. AcuaOccidente, una empresa sólida y moderna al servicio de la región. Con la mejor tecnología para ofrecer un servicio de excelente calidad. Con un equipo humano, para el que usted es lo más importante. Que trabaja por la vida, por el medio ambiente y por la gente. AcuaOccidente. Entregamos lo mejor en cada gota. Legón Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras. Su cable operador le da la bienvenida a Winsports, a su parrilla de programación. Sintoniza Winsports en el Quindío, Canal 6, Valle Norte y Valle Sur, Canal 14. Y esperen más sorpresas de su cable operador. Legón Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras. Realizar tus transacciones locales y nacionales es muy fácil con Supergiros. Estamos presentes en cada rincón de Colombia y contamos con amplios horarios para facilitarte la vida. Tus giros son más cómodos, rápidos y seguros. En solo cuestión de segundos. ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiros. En Diesel, captamos los sonidos hechos por algunos aparatos eléctricos. Y aunque nos resultaron inquietantes, creemos que debemos compartir con ustedes. Gasto innecesario. Gasto innecesario. Lo anterior fue grabado de una nevera mal cerrada, un televisor prendido que nadie veía, un cargador que se quedó conectado y algunos bombillos en habitaciones vacías. Dejar la luz prendida también asusta. Desde Diesel, distribuidora y comercializadora de energía eléctrica, te invitamos a ahorrar. Consume solo la energía que necesites y cuida el medio ambiente. Es para nosotros un orgullo llevar a su mesa la sazón que nos heredaron nuestros padres en el restaurante Ricuras. Son más de 40 años de tradición, sirviendo los mejores platos colombianos a Palmira, Valle del Cauca y visitantes de todo el país. En el restaurante Ricuras, puede disfrutar de toda la culinaria que olla a la carga, además de nuestro exquisito servicio ejecutivo. Servicio a domicilio a los teléfonos 270-0673 y 272-3272, calle 30, número 3216, Palmira. Si hay una problemática en su barrio o tiene una denuncia en CNC Noticias, lo escuchamos. CNC, el enlace de las noticias. En CNC Noticias cambiamos nuestra manera de contar los acontecimientos para hacer el enlace de las noticias. CNC Noticias, lunes a viernes, 8 de la noche, por CNC, tu canal. Descubre los días especiales en Supermercados Cañaveral. Descuentos todos los lunes con la Isla de Remates. Un día con toda la frescura en miércoles de finca. Los productos del campo a un mejor precio. Un día especial es ofrecerte lo que necesitas para un fin de semana con mucha emoción. Viernes de fiesta, todo lo que necesitas para tu celebración. Días especiales Supermercados Cañaveral. Tiene todo para su hogar. Cali, Palmira, Buga, Tuluá, Villa Gorgona. Restaurante Come Pues. Deliciosos almuerzos ejecutivos todos los días. Ofrecemos el más amplio y variado menú de la gastronomía nacional. Deguste además de nuestros suculentos desayunos. Restaurante Come Pues. Carrera 22, número 3017. Servicio a domicilio al 316-425-2114 o al 315-325-2041, Palmira. CNC a través de las redes sociales te lleva a la mejor información de nuestra ciudad y del mundo. Síguenos en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube o mira nuestra señal en vivo por www.masificar.com Hoy es un día maravilloso ver todas estas personas que están ya recibiendo su certificado por el trabajo tan hermoso donde hicieron estos cuadros en la artesanía. 100 personas que aportaron a ese proceso de paz porque han utilizado bien su tiempo libre porque mostraron que sí hay talento. El SENA nos ayudó, la primera dama nos colaboró, el señor alcalde. Ver los cuadros que hicieron unas personas adultos mayores que uno cree que a esa edad ya uno no va a hacer nada y uno cree que no hay nada. Porque esta actividad les da a ellos una inclusión, un motivo más de vivir y sobre todo un ejemplo de vida. Eso es un orgullo persona con tanta edad que tenemos y hacer estos cuadros es muy bonito. Estoy muy agradecida con todos los que han ayudado a todo este programa. Eso lo van a recordar toda la vida y esos cuadritos van a estar colgados en las casas por toda la vida. Ha sido un gran reto y para nosotros es un gusto y un agrado pues que estas 100 personas se hayan certificado. Que el loro viejo no aprende a hablar. Resulta que sí aprendemos a hablar y hasta idiomas. Cisas, por Palmira, vale la pena soñar. Centro de Diagnóstico Servimotos CDA Servicio exclusivo para motos en revisión técnico-mecánica y emisión de gases con un tiempo de solo 10 minutos para la revisión. Contamos con la mejor atención e infraestructura para su comodidad. Calle 42, número 34B63, Versalles. Jornada continua de 7 y media a 6 de la tarde y sábados de 8 a 3 de la tarde. Centro de Diagnóstico Servimotos CDA El mejor servicio exclusivo para su moto. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias. Los espero dentro de 8 días para llevarles la mejor información. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!